¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les quería mostrar la comunicación que se puede realizar entre LabVIEW y la tarjeta Curiosity Nano. Estoy trabajando con esta tarjeta Curiosity Nano que utiliza al microcontrolador PIC16F18446. Bueno, en este ejemplo básico vamos a controlar el encendido y apagado de los dos LEDs que tenemos aquí montados en el protoboard. Y el control lo vamos a realizar desde el panel de LabVIEW mediante estos dos switches. Entonces, el primer switch va a controlar al primer LED y de la misma forma el segundo switch va a controlar al segundo LED. Cuando presione el primer switch, el primer LED se va a encender y cuando deje de presionar el switch, el LED se va a apagar. De la misma forma va a suceder con el segundo switch. Entonces, en este momento voy a presionar el primer switch y apreciamos de que se encendió el primer LED. Puedo presionar en este momento el segundo switch. Ya lo presioné y se encendió el segundo LED. Ahora puedo volver a presionar el primer switch para apagar el LED. Ya lo presioné y vimos que se apagó el primer LED. De la misma forma voy a presionar ahora el segundo switch para apagar el segundo LED. Y ya se apagó. Entonces, voy a volver a encender los dos switches presionando... Perdón, voy a volver a encender los dos LEDs presionando los dos switches. Y como apreciamos, los dos LEDs han quedado encendidos. La comunicación es vía serie. Estamos utilizando la comunicación serie y el módulo UART, con el cual cuentan la mayoría de microcontroladores. Y la programación básicamente la hice en MPLAB-X utilizando Code Configurator. Ahora vamos a ver la programación en el IDE de MPLAB-X. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLAB-X. Yo estoy utilizando la versión 5.45. Y ya tengo abierto el plugin del Code Configurator. O el MCC, como la mayoría lo conoce. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir la frecuencia del reloj con la cual voy a trabajar. Yo voy a trabajar con una frecuencia de reloj de 8 MHz. Vamos a trabajar entonces con el oscilador interno que cuenta este microcontrolador, el 16F18446. Entonces, vamos a seleccionar el oscilador interno, como ya lo seleccioné aquí. Le voy a poner un divisor de reloj de 1 para que al final la frecuencia del oscilador sea de 8 MHz. Eso en cuanto a la velocidad de la frecuencia del oscilador. Luego vamos a habilitar el módulo EUSART 1. Y aquí el modo tiene que ser asíncrono. Recordemos que la comunicación serie es asíncrona. Bueno, también puede ser síncrona, pero para hacer la comunicación USART, la comunicación tiene que ser asíncrona. Bueno, vamos a elegir una velocidad de transmisión de datos de 9600 Vaudios. Vamos a trabajar con 8 bits para la transmisión y 8 bits para la recepción. No le vamos a poner polaridad a nuestra transmisión, ni tampoco el bit de paridad, que vendría a ser el noveno bit. Sí, tampoco vamos a habilitar las interrupciones producidas por el módulo EUSART. Eso en cuanto al módulo serie o al módulo EUSART. Ahora, dentro del PIN MANAGER tenemos que establecer cuáles son los pines de transmisión y recepción para nuestro microcontrolador o para nuestra tarjeta Curiosity Nano. En este caso yo estoy trabajando con el PIN RBC, o perdón, RB4 como el PIN de transmisión. Entonces este PIN tiene que ser configurado como salida. Mientras que el PIN de recepción va a ser el PIN RB6 del puerto B. Entonces este PIN tiene que ser configurado como entrada digital. Adicionalmente tenemos que conectar los dos LEDs. Estos LEDs van a estar conectados a los pines RC6 y RC7. Por ende tenemos que configurar estos dos pines como salidas digitales. Si nos vamos a PIN MODE, aquí a los pines donde vamos a conectar los LEDs que son los pines RC6 y RC7, les he dado el nombre de LED1 y LED2. Y como ya habíamos dicho o ya habíamos configurado, el PIN RB4 va a ser el PIN de transmisión, mientras que el PIN RB6 va a ser el PIN de recepción. Sí, eso sería todo en cuanto a la configuración de Code Configurator. Luego le damos a Generate y nos va a generar las librerías y archivos de cabecera necesarios para poder utilizar la configuración del oscilador y la configuración del módulo e-usar. Ahora, en cuanto a la programación, este es el código principal que está realizado en el compilador XC8. Lo primero que tenemos que hacer, o bueno, automáticamente nos va a generar la inclusión de este archivo de cabecera, en la cual van a estar todos los archivos de cabecera necesarios para utilizar el módulo e-usar, y la configuración de fusibles y también la configuración del oscilador, en este caso el oscilador interno. Bueno, como esta parte es automática, lo único que estoy haciendo aquí es declarar una variable que se llama dato, este es de tipo entero de 8 bits, luego dentro de la función principal, automáticamente tenemos que llamar a sistema para inicializar ya sea las librerías de la comunicación serie y de la configuración de bits. Entonces, habíamos dicho que le había asignado los nombres al pin RC6 como LED1 y al pin RC7 como LED2. Inicialmente entonces estos pines van a estar a nivel bajo. Esto lo hacemos con la directiva setLow. De esa manera estos dos pines inicialmente empiezan a nivel bajo o deshabilitados. Luego dentro del bucle while o bucle infinito, lo que vamos a hacer es cargar el valor del buffer de recepción, o del módulo serie, el valor de recepción lo vamos a cargar dentro de la variable dato. Esto lo hacemos mediante la directiva o la función eusar1 read, que nos va a permitir cargar o leer el dato que está dentro del buffer. Si le hacemos clic a la función, apreciamos que aquí está. Entonces, básicamente lo que va a retornar esta función es el valor del buffer de recepción, que es el RC1REC. Entonces, como ya habíamos dicho, el valor del buffer lo vamos a almacenar dentro de dato. Luego estoy generando una condicional switch, la cual va a preguntar por dato. Si es que dato va a ser igual a A, vamos a encender el LED conectado al pin RC6. Si es que dato es igual a B, entonces vamos a apagar el LED conectado al pin RC6. Mientras que si dato es C, vamos a encender el LED conectado al pin RC7. Y si es que dato es igual a D, vamos a apagar o a poner a nivel bajo el LED conectado al pin RC7. Y eso sería todo en cuanto a la configuración para la transmisión serie. Estos datos, o mejor dicho, estos caracteres los vamos a generar desde LabVIEW. Ahora vamos a ver la programación en LabVIEW. Bueno, ya estamos aquí en LabVIEW y rápidamente les voy a explicar la programación que realicé aquí. Bueno, primero tenemos que seleccionar los dos controladores que van a ser estos dos switches. Y bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer aquí en el panel frontal. Mientras que en el diagrama de bloques, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los bloques de la comunicación serie. Para eso le vamos a hacer un clic derecho al diagrama de bloques. Y nos vamos a ir a la opción Instrument Input Output. Aquí vamos a elegir el bloque serie. Dentro del bloque serie vamos a elegir la opción o el bloque Configure Port. La seleccionamos y es la que tengo yo aquí montada. Listo. Después de hacer eso, nos vamos a dirigir a Structure, a las estructuras. Y vamos a elegir el While Loop, que es el bucle infinito, donde vamos a generar los bloques necesarios para controlar el encendido y apagado de los LEDs. Después de haber creado este lazo infinito, que es este bloque que tenemos aquí, vamos a generar otra estructura. Entonces le volvemos a hacer clic derecho, nos vamos a Estructuras y esta vez vamos a generar una estructura de eventos. Para esto tenemos que seleccionar la opción Event Structure, que es la que tenemos aquí. Listo. Entonces, esa estructura de eventos es la que está aquí de color verde y es la que nos va a permitir controlar el encendido y apagado de nuestros LEDs mediante comunicación serie. Lo primero que tenemos que hacer dentro de esta estructura de eventos es darle clic derecho y elegir la opción de Add Event Case para agregar un evento. En el primer evento, que es este que yo tengo aquí, voy a elegir un bloque de comparación. Este bloque que está aquí, eso lo hacemos dándole clic derecho y nos vamos a Comparison y aquí seleccionamos este bloque de comparación que se llama Select. ¿Cómo funciona este bloque Select? Bueno, va a leer New Value. Este New Value es el valor que va a ingresar a este bloque de comparación. Y si es que New Value es igual a la variable que tenemos en la parte superior, el bloque de comparación Select nos va a retornar un True o verdadero. Mientras que si el valor de New Value es igual al carácter que tenemos debajo de nuestro bloque de comparación, nos va a retornar un False. En otras palabras, si New Value es igual a A, nos retorna True. Si New Value es igual a B, nos va a retornar False. Y mediante el bloque Right, que es un bloque para leer o para escribir, mejor dicho, los datos en la comunicación serie, tenemos que utilizar este bloque. Valga la redundancia, para lo cual volvemos a hacerle clic derecho al espacio en blanco, nos volvemos a ir a Instruments Input Output y seleccionamos serie. Y dentro de serie vamos a encontrar el bloque Right, Visa Right. Entonces, cargamos el bloque Visa Right y vamos a conectar la salida de nuestro bloque Select, que es un bloque de comparación. Y también tenemos que cablear este bloque con el bloque de configuración del puerto. Listo. Entonces, también tenemos que cablear el error, como lo he cableado aquí abajo. Y por último, tenemos que cerrar la comunicación. Eso lo hacemos mediante el bloque Close, que también se encuentra dentro de las opciones de Instruments Input Output y serie. Eso sería todo. Luego, para el segundo evento, lo único que tenemos que hacer es darle un clic al título y vamos a darle otro clic donde dice Duplicate Event Case. Nos va a crear el segundo evento, que es el que yo tengo aquí, que se llama Switch 2, porque voy a controlarlo desde un segundo switch. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar entonces el bloque Select y vamos a comparar el valor de New Value con los caracteres C y D. Si es que New Value es igual a C, va a retornar o va a enviar un True, mientras que si New Value es igual a D, nos va a devolver un False. Volvemos a generar el bloque Write para leer estos datos y enviarlos por comunicación serie al PIC. También tenemos que volver a cerrar la comunicación serie. Y por último, vamos a añadir un último evento, que es el Stop, para controlar el detenido de nuestro bucle infinito. O sea, después de que se hayan ejecutado estos tres eventos, tenemos que apagar el bucle infinito. Eso lo hacemos cableando directamente en New Value al botón Stop. Y eso sería todo. Bueno, no les había comentado que aquí dentro de la configuración serie, tenemos que colocarle un Resource Name, que es donde vamos a configurar el puerto de comunicación, que es un puerto COM, y la velocidad de transmisión. Ya les había dicho que la velocidad de transmisión la habíamos configurado a 9600 Vaudios. Y el puerto COM va a ser el puerto COM 6, porque es allí donde tengo conectado mi Curiosity Nano. Eso sería todo en cuanto a la programación en LabVIEW. De todas formas, yo les voy a dejar en la descripción del video tanto la programación en MPLABX y la programación de LabVIEW. Bueno, espero que este video les haya gustado y les ayude a realizar sus proyectos con LabVIEW y los microcontroladores PIC. Bueno, voy a hacer una última prueba. Voy a apagar el primer switch para apagar el primer LED. Lo apago en este momento. Ahora voy a apagar el segundo switch y el segundo LED se tiene que apagar. Y eso sería todo. Ya saben, suscríbanse al canal, comenten el video y regálenme un like. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!